¿Por qué le tienes que decir golista de turno? A ver, es una muchacha con síndrome de Down. Ah, síndrome de Down. ¿Te gustaría que tu hermana le llamara por golista? ¿Quién no va a cantar? Nosotros no borramos. Si yo de verdad te agradezco mucho que hayas venido, pero no puedes... Te vais a perdonar, pero es que tenemos más gente esperando. ¿Vosotros sois normales, no como él? ¿Él no es normal? ¿Él no es normal? ¿Ah, que no es normal? No. ¿Por qué no es normal? ¿Cómo que estoy viendo? Yo tengo familia sin él y es normal. A lo mejor la que no es normal eres tú. Tú estás mal de la cabeza. Tú tienes un problema más grande que él. Eso te lo digo yo. Y no es de la cabeza, el problema lo tienes en el corazón. Después te entrarán ganas de mear o te mearás encima. Qué pedo, ¿y después quién te va a tener que limpiar? Yo. Ábrela, por favor. Ábrela tú, porque tú sabes abrirla perfectamente. Fernandito es... Cuidado, cuidado. Yo también. Soy un maricón, ¿no? Ponte de pie, por favor. ¿Ponte de pie? Y tápate. Parece una guarra. Ponte el... No metes en la sudadera.